Hay gente acá. Allí está arriba. Este tiene uno F4. No, saltó ya, saltó ya. No, acá está todavía. Ah, p***, está bien matado, boludo. Gracias por salvarme la vida. Gracias por salvarme la vida. Papito, vos me reviviste, man. El único que importó, se le importó que yo esté acá, Dios mío. Gracias, 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 gracias. Están corriendo. No, 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 no. El enemigo ha perdido. Estás segura. No, 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 no. Ha sido rápido se va al tipo ahora. Seguro están en el helicóptero o algo así en el B2. Se acuerde ¿Qué pasó? Me ha apuntado Está arriba, está arriba Sí Entonces el tío tengo yo y me ha apuntado Atrás tuyo, atrás tuyo Está viniendo, está viniendo No, no, no ¿Te mataste? No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está afuera? No, me están afrontándose a mí, no sé No hay tiempo para desgracia I've got a job to do Buena esa Que boludo, si se colocaron la torreta y se le quedó Sebrado boludo Me ha ido a ganar bien con tiempo Me ha ido a ganar bien con tiempo ¿Dónde está? Te he encontrado todo lo que ahora Está arriba Camión, camión, camión ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? ¿Qué falla? ¿No? ¿Qué? capo Cal�� Ah arriba está ese boludo Viene un camión Viene Aboutos, viene Aboutos No, están, están cruzando, todo el mundo está cruzando ahora Y esperan allá Y acá acá hay un auto si queremos usar un auto Tengo atrofi Tengo atrofi Tengo atrofi No, 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 no No, no, no No, no Bueno, si querés, está bien Ah, robo la otra, veo Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Enemy! 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 ¡Ya haa! ¡No sé! ¡No voy a cambiar! ¡No voy a cambiar! ¡No voy a cambiar! ¡No! ¡No! ...area... No... ...elta... 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 ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ure! ¡Suscríbete! UAB en 3D A.O. Compre el self y máscara, sí o sí, máscara, sí o sí. Coordinates locked. No tengo más plata. Dejo vueltos. A ver. Seguro que compraste tu máscara, Diego. Sí, compré mi máscara. Y si no, quiere decir que tenía algo. Sí, es que... Al otro lado. ¿Dónde? Acá, acá lo revivieron. Vengan, 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 vengan. Acá lo revivieron alguien. No, no, no. No, no. ¡No, no! No, no! ¡Ah! ¡Suscríbete a todos! ¡Opa! ¿Todo uno? ¿Muerto, pillado? ¡Muerto todos! Eh, no, en el techo está uno En el techo está uno No, no está nadie ¡Ah! ¡Ahí! Ahí está, pillado ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está! ¡Lo necesito la gaspa! ¡Ah! 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 ¿Qué quiere? ¡Ataca Arion! ¡Sí! ¡Taking bounty contract! ¡No! Voy a ir a la 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 Podemos campear acá arriba ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y ahí decía, ahí para campear Pero la que es muy bien, nos ponemos ¿A dónde, Bill? ¿Aca? Sí ¿Y si vamos a buscarle a ese Rey que está allá o no? ¿Dónde, dónde, dónde? Hacia lejos está Digo que están campeando en el... Ah Escucho, paso Vamos a entrar, vamos La gente afuera, la gente afuera Hacia acá, hacia... Pasando a oeste, a oeste A oeste Voy a ir a ir a arriba y... ¿Cómo carajo me puedo ir a arriba? ¿Cómo sabés que hay gente acá de fuera? Porque yo le... Allá están... En el techo, en el techo, en el techo En el techo, en el techo En el techo, en el techo, en el techo En el techo, en el techo, en el techo En el techo, en el techo, en el techo ¿Cómo no vamos a estudiar? Hasta allá... No, no, este hay uno Está muerto uno ahí, no sé quién le mató pero... Me dio a mí Vamos a ver si se... Vamos a ver si se... A esta era de la casa Uno quedó... Uno solo y yo Está bien Me dio a mí y yo Lo voy a llevar a la mente por ejemplo ¿No? Hmm... Acá, 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 vení Cabe conmigo... Acá cruzaron Nos fueron de puta, dejaron Ya, corre, atrás, atrás 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 mío Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién es el rey? ¿Dónde está? Entré, entré. Entré. Piro, vamos a entrar, vamos a entrar. Cuidado gente que nos venga del bosque. Cuidado que no nos venga del bosque. ¡Soy a todos! ¡Si! Comercio Cueva, vea acá ¿Dónde? Ahí acá 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 nomás está Ahí está en plata, ahí está en plata ¡Ah! Ahí está en plata Ahí está en la esta UAB entering the A.O. Muerto, muerto, muerto. Alguien revíame, alguien revíame. Yo no tengo más plata. Dale, acá estoy ahí, acá estoy ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? UAB, UAB es Bingo Fuel. RTP for reach 1. ¡Muy bien! 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 Muerto, muerto. Estamos, dos, uno. ¿Dónde están tirando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Let's go! ¡Hay una sniper! ¡Gol! atá, 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 atá oye, un enemigo dos contra dos dos contra ehhh buen trabajo we met we met buen trabajo buena ¡Mira ese papá! ¡Mira ese papá! ¡Mira ese papá! ¡Mira ese papá! Este ya se volvió costumbre todas las noches Ah? Este ya se volvió costumbre todas las noches ahora Puta que se te ha sacado una güey en esta semana, ven Cortala acá al 5, Lord Quiero decir nomás ¿Quién estaba mirando mi stream? Ya que esto está grabando en vivo Blachy, pero tengo uno de favor ¿Quién es el chat? ¡Pam! ¡Pam! ¿Quién lo maté? ¡Pam! A ver... A ver... ¡Pam! ¡Gigi, bro! ¡Buena esa! ¡Ahí me dañan las copias! ¡Eh! ¡Grabaste mi parte donde le declaré una palabra de Blachy! No, pero te voy a... Eh... Voy a hacer un clip... ¡Ahí me dañan las copias! ¡Ahí me dañan las copias! ¡Ahí me dañan las copias!